Hola, ¿qué tal? Este es un resumen de algunas de las noticias más importantes generadas hasta el momento. Yo soy David Mejía. Piden albergue en Tijuana para más de 500 migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Casa del migrante obligada a recibir a mujeres y niños mexicanos que buscan asilo. Dona el CDT 37 lámparas LED al Ayuntamiento de Tijuana. Inician operaciones gasolineras sin logotipo de Pemex en esta ciudad fronteriza. Denuncian epidemia de garrapatas en perros callejeros y además alertan sobre medicamento fraudulento en Tianguis. Arde siderúrgica de Mexicali. Empresa minimiza afectaciones al medio ambiente. Muchas gracias y hasta la próxima.